La vida es lo más importante y aquí tenemos que dar un sí por la vida. El Arco Minero es un proyecto de violación de la Carta Magna de la Constitución. Nosotros la estamos hipotecando, regalando, vendiendo por espejitos. Son 35 empresas y son 153 un trato. Mira, es más grande que Guatemala, es más grande que toda Portugal. Es un paisaje único en el mundo. No, es una maldición, se podría decir. El tema de la crisis eléctrica tiene que ver con el Arco Minero. Como explota la minería en las naciones de los ríos, nos vamos a quedar sin agua. Mi nación no tiene frontera. Entonces se beneficia un grupo, pero se destruye el país. Podemos ver hasta la desaparición del Santo Ángel. Es un proyecto que no respeta la biodiversidad. Nos va a acabar con la vida de las plantas, de los animales, de la flora, de la fauna, del oxígeno que respiramos. Es un motivo de vida o muerte. Playas, hay muchísimas, te huyes en Venezuela. Yo lo llamo el Arco de la Muerte, porque esto es la muerte de la biodiversidad. Se viola la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Aguas, los convenios internacionales suscritos por Venezuela y el Orinoco sería sacrificado. Esto es una tragedia de aquí y de ahora, porque las culturas indígenas que van a desaparecer del todo, que están ahí... Si permitimos que el arco minero vaya adelante y no levantamos nuestra voz de defensa, cometeremos un grave descanso. ¡Suscríbete al canal!